¿Cómo está el Discord? ¿Acá están viendo los cabros? ¿Cómo están cabros? ¿Qué pasa? ¡Eso es de río! 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 ¡Te quiero! Yo también los quiero a 8 ¡Cállense! ¡Venense! ¡Nachito! ¿Cómo estáis? Bien, man, Reki Deja de jugar WOW porfa ¡Paniquero, déjate de hueviarme! ¡Huevón, porfa, me tenés Tresado, weón! ¡Paniquero, te tengo una cal! Descárgate el WOW y mañana juegues conmigo ¡Yo te enseño WOW WOW! ¡Paniquero, yo te enseño! ¿Cómo estás? Descárgate el WOW, yo te enseño a jugar, te lo juro ¡Va a ser mi experimento WOW! ¡Sé mi experimento WOW! Tenía el chat mariao, weón ¡Paniquero, yo te enseño a jugar WOW! Sería prime content Eres como la wea, weón ¿Viste que no te preocupáis de mí como streamer, weón? ¿Y yo que te quiero tanto? Estamos reviviendo el chat, weón, en el Discord No, si el Discord está God, le doy los pros, cara ¿Pero vos estáis matando el chat del Twitch? No, si el chat no está pasando bien, weón ¡Ay, weón! Oye, estoy diciendo que mañana juguemos WOW Y el chat se va a volver loco cuando vea lo malo que vaya a ser ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Qué grande, weón! ¿Cómo estáis, Nachito? ¿El de la foto eres tú? Sí, weón ¿En qué estáis? ¿Te puedo pedir un favor? Sí, a ver, depende Hablís más de WOW, por favor Puta, que son como las weas, weón Si es mi mayor felicidad, weón ¿Por qué son como lo obvio, weón? ¿No me pueden poner... weón, por qué? ¿No pueden... cuando hablan el WOW? Pogcham ¡Oh, qué bacán, raggy, weón! Me alegro No le cuesta nada, weón Ay, weón, me merezco un BIP ¿Un BIP? Un BIP ¿Te merecí un BIP? Un mensaje, diez mil A ver, dame tres razones de por qué te merecí un BIP Y el chat lo va a decidir Debo tener más de dos mil mensajes A ver, escribe en el chat Soy su Sí, ya Ya, hay dos Hay dos muy buenas Y ahí escribí y dije hola Chucha, no te vi Y... Era BIP En... En kick, sí ¿Ya? Son cinco, po, weón No, eran tres Mira, ¿cuántos mensajes? Ya, pero mira, pero mira Tení cuatro timeouts y un BAN Sí, pero ese era... Te baneaba... Te baneaba... Te baneaba... Te baneaba... Te baneaba el Warcraft, po, weón ¿Dachito? ¿Dachito este perma baneó? Ja Era mi pasado curo, pero ahora estoy maduro Chat, uno, dos Yo creo que eso lo merece Aguante el WoW Aguante el WoW ¿Quién es? Seba, mañana jugamos WoW Ya, ya, Juan Un bichito leyendo Ya, mañana vamos a jugar WoW Hardcore Con los más precios El bichito de leyendo ¿Quién es este, weón? El Zoro ¿Zoro? Mañana sigo sin bichitos Zoro ¿Te jugáis en WoW? Zoro Escúchame Tenís la misma imagen del Zoro, weón No río el Zoro, weón Sí, soy... Reki, te doy la... Ah, bueno ¡Basta! Ya, me voy Se partan como el hoyo, weón Por último, el Discord está activo Está pasando una actividad con el Discord El Discord la está pasando muy bien Me gusta que veran el stream en el disco, weón Son unas imbéciles Descos culiados llenos de... Enfermos mentales, weón Paniquero hería un perro culiado, weón Paniquero quiere ser VIP O sea, mod... ¿Quién más se merece VIP acá? ¿Quién más? Chat, yo les juro A los que spame... A los que sean meme lords Emote lords Mucho pepe Los pepe A mí me gustan los pepe El vedgue El vedgue El yo El yep Todos los... weón Todos estos pepe Estos pepe hay que usarlos A los chat gringo Chat gringo Full pepe Aunque no digan nada ¿Están reaccionando al stream? Pepe Pepe Full pepe Este mensaje no es meme ratón Podríis jugarte unos wow El viernes por la noche Y pasa que tengo problemas para dormir Y tengo torneos de póker el sábado temprano Ayúdame porfa El viernes por la noche Eh, de más, no sé Ahí voy a cachar No, pero yo... Tengo que jugar ¿Por qué estoy riendo? Ay, tengo problemas para dormir Andate a la concha de tu madre Ojalá te haya como la weón Tu torneo de póker Fino 5 el G Muchas gracias Devuelveme el VIP Gordi Y yo lo canjí por punto Ya, pero ya pasó el tiempo Tienes que cogerlo de nuevo Era por un tiempo Hay que renovar Gracias Finito de Te Quiero Oh, no pueden quedar en uno de vida, weón Qué rabia, weón Está creado el canal Pongan los links de 7TV para 9Mote Grande va Sofía, culiao, weón Grande va Sofía, weón Ponernos a la 10 con el Discord solo, weón Yo el paniquero Mánden los links de 9Mote Y los vamos a estar viendo Y ahí los agregamos Y eso es T.P. Y eso es T.P. Nos vamos a la garda Oye, Racky Puedes sacar los emotes de Halloween Que me manejan hard, weón Yo también los quiero sacar No me gustan, weón Voy a cachar ahí Cómo sacarlos en la cola No me gustan nada No tengo el cometa, concha de tu madre Pensé que lo mataba, weón No tengo el cometa, weón No tengo el cometa Qué locura, weón Qué locura Qué ganas de morir, weón Qué ganas de morir, weón Espero que te saludo en K Top 5 Oh, igual, weón No, sí, vamos a jugar bien Vamos a jugar bien Voy a sorprender Voy a sorprender, weón Voy a sorprender, weón Ya les he dicho Yo he jugado solo boom Empezando Jugando peor que ahora Anda haciendo diamante estúpido hace meses Tranqui, weón Sí, vamos a jugar en las ¿Qué fue lo más lejos que llegaste en el solo boom? Eh... Uh, sabes que no sé, weón Es que al final Es que, weón Yo cuando voy como el pico en el solo boom Al final lo dejo jugar Porque, weón, de repente voy 600 puntos atrás Pa' que ya voy a jugar la weón Con lo máximo que estuve Yo creo que fue como su top 3 Una wea así Me acuerdo una vez que el mantarray estaba primero No me acuerdo ¿Con quién chucha? Con el fix, creo, no sé Pero termina loco Ok, ¿creen que este solo boom lo empezamos y lo terminemos? ¿Vas a ver realmente cuánto llevamos? Son dos semanas, weón ¿Sí? Ok, ok Ya lo vamos a terminar Lo vamos a terminar Sea donde queremos No, solo boom Este solo boom 24 horas no vamos a hacer Lo espero estimiar todos los días 8, 10, 12 horitas Pero 24 horas no vamos a hacer No vamos a hacer Weón, yo ese solo boom iba muy bien Y lo pinché con esas 24 horas, weón Me acuerdo perfecto, weón Me dio mucha pena Porque íbamos muy bien, weón Fue el anterior, creo El anterior, sí Íbamos muy bien, weón Me acuerdo que estaba de grandmaster 800 puntos Nadie podía creer que estuviera tan alto, weón Todos me decían que weón Hice un 24 horas Estuve la mitad del 24 horas para la corneta Y jugué como el hoyo, weón Iba bien, iba bien, de verdad En ese solo boom, weón No, y ahí perdí el mental Me fui a la mierda Nunca me recuperé de esa, weón El 24 horas lo terminó todo Me destruyó, weón En ese pinché, weón Estuvo bueno ese solo boom, weón Me la guií harta Ese solo boom me la guií harta Al final llegamos al acuerdo De no seguir jugándolo Entre todo, el chat me dijo Sí, ya fue Deja jugarlo Pero íbamos bien Fue un buen solo boom, weón Fue mi mejor solo boom Buen solo boom, weón Fuera, buen solo boom Qué grande el nick que se lo saca de nuevo, culiao Le hace una locura Ese no era el Road to Rank 1 No, Road to Rank 1 Lo hice... Esos dos lo hice en este depa Fue este año El solo boom, man Fue en el depa antiguo La pobre bala en el solo boom Estaba ahí En el living todo el día Sola y triste Inesperada a que yo terminara en el solo boom Lindame yo Hoy se hay en la otra velada A la velada del otro año conocerá Que dice Nat Oh, tiene que pelear de nuevo, chelao, weón Chelao, desafío al Micho Desafío al Micho, weón No, ahora no tengo ninguna excusa Para ir a la velada, weón Estoy cagado Se acabó Gente, se acabó Se acabó la mentira, weón Se acabó la mentira de estar metido en la elite, weón Nooo Pelea tú, po, weón ¿A quién le voy a pegar yo, weón? Estaba a que me invite y bye, weón Si nos llevamos bien Él es mi amigo Se acabó la mentira, se acabó la mentira 你是 el bebé De la sentug maps No te acabó la venida Tres control Honestly halal No te abraz No te preguntaban ¿O no lo ha intentado la venida? Es una zona sin la tensa Nice Bien Wukong Oh, guan, están muy fideados, guan Lo único bueno es que el Sion está insano Y el Sion con el Wukong se pueden pidear al Sion, guan Tengo que ir a bot, tengo que ir a bot, tengo que ir a bot Puchibot, Puchibot Voy a bot, voy a bot Igual estoy refarmeado, guan Saco un par de kilipos, veo Déjenme la kill, déjenme la kill ¡Déjenme la kill! ¡Vamos! El equipo confía en mí, viejo Ok, botas, un ítem Pink, siempre pink Siempre hay que ir a pink, 1-1-1 Bien, no estamos mal, mal sacarte mejor No importa, guan, lo hacemos pico Lo hacemos pico, lo hacemos pico Está bueno ese bicho, el wey, el wey está roto, guan El wey siempre es un buen bicho, guan Es como estos típicos bichos que siempre van a ser buenos por el kit de habilidades Nomás, el kit de habilidades es muy fuerte, guan El wey lo único que tiene que hacer es jugar safe Siempre jugar de atrás Full cagón, full cagón Desde atrás, desde atrás Que no te vean, que no te vean Y tú tirando, guan Molestando ¿Qué juego de vieja, Julián, guan? Juego de giga chat, guan Juego de gamer Qué grande Misterioncito, guan Cómo me lo extraño a Misterion, guan Misterion, la mejor esputeada de la TAM, guan No te lo puedo creer, guan Simplemente no te lo puedo creer Mira, lo maté Uy Va a efamear el solo boom El wey Yo creo que puede que lo juegue Artigual en el solo boom, guan Depende de los matchup Te quiero mucho, Ale Muchas gracias por tantos años de apoyo, culiado Te amo Cómo estás, mi rey Este guan, matémoslo, guan En el malsa, viejo Fer Q Murió Oh, no, guan La ganamos, la ganamos acá 100% Buen, yo soy neo-hard Si a mí no me agarran, yo Lidera la ganamos A ver Chat, atento Atento Seguimos jugando No sé por qué se caipan Solo vamos a quedar top 35 Como siempre Vamos a callar boca, guan 3x1, got 3x1, got Compramos ítem Estamos muy bien Pepe Oh, murieron El supervibe El supervibe banco igual Bueno, a mí me rincó Eso ya, bueno Bye, 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 bye Oh, estoy fuerte ya One for a juego Estoy muy bien Buena, guatón, mantequilla Más guatón que ayer Y menos que mañana Vale, Maxi ¿Cómo está ahí? Un respeto con su presidente, güey Oh, y si le pegaba la torre Por alguna razón a la Zaya Era GG Era GG, literal VARON, VARON, VARON VARON, 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 VARON Onda del WOW y del ELETRAN Perdón, 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 perdón Agarró mucho mod de speed ¿Por qué agarró tanta speed, güey? What the fuck ¿Por qué agarró tanta speed? El Thread, en serio, güey? ¿Qué mierda pasa? ¿Pero qué le hicieron a este juego? Igual, güey, de la nada Saca Terra 355.432 De velocidad de movimiento Y se va a la concha de tu madre, güey Oh, se acabó Se acabó el juego Se acabó el juego ¿Pero perdón? ¿Cómo no nos pasó nada? Concha de tu madre, güey ¿Va el Zayun? ¡Miii! Oh, era el Ferd perfecto, güey Oh, no pegué nada No pegué nada El Zayun no muere El Zayun no muere con nada Sí, el Zayun no muere con nada Zayun, Tayu Neutralizado Está neutralizado Hermano, no pegué Creo que literalmente un spell En una Team Fallen La ganamos, la ganamos Es GG esto, es GG esto, literal Mira Boom, boom Zayun Boom Boom Me como esto No importa Le tiro a la Zayun Lo fallo Le pego la Q Boom No hice nada Va la Zayun Lo fallé también WTF Me como el Q Me importa Es fallearlo Le tiro esto Lo fallé también WTF ¿Qué me está pasando, hermano? Tengo retraso Tengo retraso Tengo retraso Lo flasheo Le tiro esto Le tiro Ferd a este Le tiro Sonya Lo fallé Fallé todos los spells De la puta Team Falle Y morí Uh, esa ahí, esa ahí, esa ahí Eh, pa No puede ser Ok, ahí juegan Ahí juegué muy bien Ahí juegué muy bien GG Lo que importa Lo que importa son los clashes, gente Hay que jugar bien cuando importa, weón No hiciste nada Los baiteé a todos, weón Los correté A ver, Tyler One Está jugando a WoW Y le está enseñando a alguien Porque Tyler One Creo que nunca juega a WoW Oh, está jugando a WoW Es buenísima, weón Conchetumare Oh, chat Hoy día soñé No se vayan, weón No se vayan, weón No se vayan, weón Si estoy haciendo todo lo posible Por volver a hacer Todo lo posible Por volver a Volver con mi comunidad, weón No me dejen solo, weón Bueno, hoy día soñé Que me quedaba muy pelado Que me veía en el espejo Y estaba muy pelado, weón No se, ya la weá Me está afectando acá En el atrás de la cabeza, ya Lo tengo ya metido en la cabeza Que estoy pensando Hasta en los sueños, weón Me tienen enfermo No, pero estaba muy pelado Y me sentía como la weá, weón Desperte más triste que la concha de tomar Así que ahora voy a pasar un tratamiento con Minoxidil Nada, fake O sea, el sueño sí lo sé Sí, sabéis que no juego más con Chelado Flex No somos mami Y los lentes Me faltan los lentes, weón No, pero que Chelado me quité a las Flex, weón Chelado me quité a las Flex Después en el trim Todo bien Lo juega todo felito Juego off-stream Y las quité al chancho conchotumare Qué ganas de golpearlo, weón Te juro, weón Si estuvieran en igualdad de condiciones Yo le haría una pelea de MMA A Chelado le sacaría a la conchotumare, weón Su jerarquía culiao Solo se basa en sus músculos, culiao Su metro ochenta y su tula Soñamos, soñamos acá como locos Soñamos como locos Soñamos como locos Solo soñamos, solo soñamos para que el equipo juegue Solo soñamos para que el equipo juegue Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ahí agarramos Bate Mancha, 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 mancha Me muero, me muero, me muero Help, 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 help No, es que no me focuse a mí Qué weón más malo es ese, weón Ese weón es muy malo el Jones ¿Para dónde hay? Caso termotanque Me mató conchotumare y la trolí Creo que la trolí hard ¿Tú me ponen el video que subiste hoy día ratón? ¿Subís video? Soy God Soy youtuber Vayan a darle like Se agradece mucho a todos los que te dan like a los videos Y los comentan y todo Para que nos recomiende YouTube Yo leo todos los comentarios Y les doy like Les pongo ahí el corazoncito En su comentario, weón A ver, acá un compadre me dice por Instagram Oye, weón Sé que es super parza Pero podía hacer un stream Revisando la solicitud de tumbar Me banearon ayer injustamente Y soy activo en el chat Reporté el video Yo los veo capaces de reportar, weón ¿Ustedes son capaces de reportármelo, weón? Coméntenlo Para que me recomiende YouTube, weón Canal de LOL Más muerto, weón Antes 30, 40k Pa, 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 pa 25k a las 10k GG Murió el LOL, weón ¿Tratáis como la gallampa al chat? Los datos terribles bien, weón Y el canal principal Hoy no salió ningún video de IRL Es que no me ha hecho Ni una wea de IRL tampoco Necesitaba mandar una reacción Ver algún videito, weón Weón, las botlen lucian Nami ¿Cómo van tan mal, weón? 9-22 Igual se pasaron Mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo Agarren a esa puta Agarren a esa puta Agarren a esa puta, por favor Oh Oh, la hice cagar Mátenla a esa puta Nice Nice, 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 nice Deberíamos ganar Voy a tepear Más seguro, más seguro Aseguramos Tepe de secure Tepe, tepe Tepe Tepe, tepe, tepe Go, 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 go Lo baiteé hard, lo baiteé hard Soy literalmente el mejor jugador del mundo, cara Soy el mejor jugador del mundo, weón Tijuana Hola Weón, me ultió todo el game, el jones Pero como que no, mi piel la has pegado Ah, pocha me en el chat, weón Gran gameplay Gran gameplay Agarren a esa palha Gracias por ver el video.